...el momento de consagrar a los premiados. Será del quinto puesto hacia el primero que vamos a mencionar. Pero yo quiero fuerte un aplauso para todas las parejas que han divulgado sobre este escenario de una noche realmente maravillosa. Claudio González y Guillermina Quiroga entregarán el premio a la pareja ubicada en la quinta posición. Es la pareja número 37, Maximiliano Cristiani, María Belén Cartolaver, de la Ciudad de Buenos Aires. Premio, plaqueta y los regalos antes mencionados de parte de los asistentes del festival. Los invitamos a que vengan a ocupar este lugar aquí. ¡Aplausos! Jorge Torres y Natalia Gil, integrantes del jurado también, van a hacer entrega de la pareja que se ha ubicado en la cuarta posición. Pareja número 42, Héctor Ismael Reina, María Belén Bernaconi, de Córdoba, Argentina. ¡Aplausos! Muy bien, conformamos aquí línea de los distinguidos y los premiados esta noche. Gachi Fernández y Juan Manuel Fernández, como veedores serán los portadores del premio a la pareja que se ubica en la tercera posición. Pareja número 377, Cristian Andrés López, Tao Tsutsubisaki, de Tokio, Japón. ¡Aplausos! 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 El señor Gustavo Mossi, director artístico de Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile, y la señora Viviana Cantoni, de la dirección general de festivales del gobierno de la ciudad, tienen en sus manos el premio para la pareja que se ubica en el segundo lugar, es decir, los subcampeones. Pareja número 320, Cristian David Correa, Manuela Rossi, de Villa Adelde, provincia de Córdoba. Gracias. ¡Gracias! 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 Aquí, aquí. Hacemos un lugarcito, corremos un poquitito más. para que nadie quede oculto en esta postal de los ganadores y los concursantes. Y por último, señores y señores, el ingeniero Hernando Lombardi, ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por el querido Juan Carlos Copes. Ahí en el centro del escenario van a hacer entrega del premio a la pareja campeona. Son campeones mundiales de Tango Categoría Escenario, Jonathan Spittel de Chabel Flores de Córdoba, capital. Pareja 114. Les vamos a pedir a los compañeros que dejen a la pareja ganadora en el centro del escenario para que el ingeniero Hernando Lombardi y Juan Carlos Copes... Chicos, vamos a dejar los saludos para después. Chicos, vamos a dejar los saludos para después. Vamos a dejar los saludos para después. Vamos a ir a la premiación. Necesitamos hacer la premiación. El periodismo nos reclama celeridad en este caso. Aurora Lubis y los campeones del 2008 en la categoría Escenario, Melody Selati y José Fernández, les están entregando el premio Miñón, que les va a permitir hacer una gira de dos meses por Japón a los ganadores y los campeones mundiales. Chicos, tomen los premios, las flores, las distinciones. Hagamos una postada allí con Copes, con el ingeniero Lombardi. Una foto a los ganadores para que la prensa registre este momento. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.